No, consensuada con el cuerpo técnico, tomo la decisión siempre pensando también en los demás. Así que bueno, ahora esperar a ver lo que viene. Yo por sobre todas las cosas agradecido, agradecido al club que me dio la posibilidad. Y por sobre todas las cosas agradecido a los jugadores. Con Chacarita me decías que hay que trabajar mucho, que estás convencido que había cerrado el mar. ¿Por qué esta decisión tan repentina cuando pasan solamente tres partidos? Y lo que pasa es primero, más allá de los resultados que no ayudaron para nada, pero yo sabía dónde me exponía también. Una seguidilla importante, sabía que podía pasar esto. Podía salir ileso o pasar esto que tomen la decisión de decir hasta acá llegás. Y bueno, se dio así. La verdad que hacer un análisis ahora de estos tres partidos y por qué se dieron las cosas es medio decir algo en caliente. Prefiero estar tranquilo y después ver, analizar qué es lo que pasó y ver hacia adentro por qué se dieron estas cosas. ¡Gracias!